Precisamente la queremos dedicar a todos nuestros hermanos de todas las bandas por hacer esto posible, por hacer una competencia digna. La verdad es que, digamos que ustedes, pero creo que estamos ante algunas de las mejores bandas del país y eso sí que es un buen decir, ¿no? Está mal para ustedes, hermanos, Disraising, Manious, 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 y esto es la comunidad, Disraising, Manious, 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 Manious. Para todos ustedes, hermanos, esto es sangre y tierra. ¡Luch! ¡Rubán! ¡Rubán! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!